Música Música La copa con su fuego requinta un legal a toda la luz No pienso de que me importa mi obrador impetecieron Música La ropa la francesa a cuadrinco de francha Que iba pidiendo de cancha al barro del anabal Que tiempo aquel que no podemos verla Que ese esfuerzo volverá Que tiempo aquel que nuestra vieja ciudad El hematón del anabal Que la vía va a dar progreso y marqués El prolegio de cancha al barro del anabal Y hoy se sienta lentamente como el sol El morir del infierno Música Música Que tiempo aquel que no podrá cogerla Que quizás no volverá Que tiempo aquel que nuestra vieja ciudad El hematón del anabal Que en la vía va a dar progreso Cualquier minco de Jesús Menos han dejado Y hoy se sienta lentamente como el sol El sonido del infierno Música 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 Música